Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y como bien habéis visto en el título, os voy a enseñar a cómo conseguir el legendario tridente de escamas que era el tridente de Mipha, además os voy a enseñar cómo conseguir todos los materiales paso a paso muy facilito así que bueno, dicho todo esto, no me enrollo más y vamos con el vídeo Lo primero que deberemos hacer es habernos pasado toda la misión principal de la región de los Zora así que bueno, una vez hayamos ayudado a los Zora ya podemos ir a hablar con Dagio Dagio es el que nos va a forjar el tridente de escamas y nos dirá que necesitaremos 3 diamantes, 5 pedernales y una lanza Zora La lanza Zora es muy sencillita de conseguir, ya os la habrán dado incluso desbloqueando la atalaya de la región pero si ya habéis roto esa lanza no os preocupéis, simplemente podéis ir a este cofre que veis aquí en el mapa con una estrellita vais a este cofre y os dará una lanza Zora, si casualmente ese tampoco lo tenéis pues vais a algún lique lique de las cuevas que hay alrededor o incluso hay lizalfos que pueden llevar la lanza Zora guardáis delante de un lique lique y lo derrotáis hasta que os dé en el cofre de dentro la lanza Zora luego los 5 pedernales también son muy sencillitos de conseguir, los tenéis por todas estas cuevas que hay aquí en la región de Zora en abundancia incluso aquí tenéis un Petrarock y luego para los diamantes os dejo aquí en una tarjetita la manera más sencilla de conseguir diamantes en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom así que bueno, una vez ya tenemos todos los materiales volvemos, hablamos con Dagio y le pedimos que nos forje el tridente de escamas y ahora que ya lo tenemos, ya lo podemos duplicar muy fácilmente en la casa de Link os dejo aquí también una tarjetita para que sepáis como duplicar todas las armas en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom muy sencillito en la versión 1.1.2 y bueno, por supuesto deciros que al ser un arma legendaria no se puede mejorar con los Octorox de roca en la cabeza aún así es una de las armas más chetadas en todo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gracias a su habilidad pasiva, así que bueno, vamos a ponerla a prueba vamos a ello, vamos a probar este tridente de escamas contra ese pedazo de bicho que tenemos ahí un centaleón plateado, además con armadura, gente, un bicho súper duro uno de los bosses con más vida y más difíciles de debilitar de este juego y aquí vamos con el tridente de escamas, lo he fusionado con el cuerno pesado, no el fino con el cuerno pesado de centaleón plateado para así poderle quitar la armadura cuanto antes así que bueno, me he puesto también una recetita de plátanos para más ataque y la armadura de la fiera deidad, por eso si os interesa estoy justo aquí en el subsuelo para que veáis donde estoy, que aquí tendréis un centaleón plateado con armadura así que bueno, dicho esto vamos a echarnos un fruto acuoso ahí está, nos lo tenemos que echar literalmente en los pies y ahora si damos dipa derecha comprobamos que tenemos la lanzazora bueno, la lanzazora, perdonad, el tridente de escamas en su máximo potencial que literalmente el cuerno pesado de centaleón plateado parece parte del tridente, ¿no? está como en tres puntas también así que bueno, vamos allá, no quiero utilizar el arco, no quiero utilizar nada que no sea este tridente de escamas lo malo es que con dipa derecha tendremos que ir revisando, gente, de que no le baje el ataque y de ir mojándonos, la verdad que para mí es una gran desventaja pero bueno, cuidadito con este ataque, ¿vale? ese ataque es muy muy complicado de esquivar de hecho cuando veáis ese ataque prácticamente, ¡madre mía! ya le hemos quitado, ¡uy! esa explosión a santo de qué ya le hemos quitado la armadura, gente ya le hemos quitado la armadura en un momentito vale, le damos unos cuantos golpes en la espalda y ya le hemos quitado muchísima muchísima vida vamos a ver qué nos hace, cuidadito porque este ataque es prácticamente inesquivable solo lo podéis hacer parry con el escudo y vamos a ver, gente, vamos a ver si conseguimos alguna cámara lenta ahí está, hay que ir revisando fijaos, ya he perdido el bonus ya he perdido el bonus, gente en este momento me puede dar un golpe me tengo que mojar otra vez, ahí está y perdemos el bonus muy muy rápido no sé cuánto dura el bonus de estar mojados, la verdad pero se pierde rapidísimo tenemos que estar constantemente uy, ahí me ha dado, ahí me ha dado bien dado gente, me he liado un poquito con el árbol así que bueno, tenemos que estar constantemente revisando tenemos que estar constantemente revisando ahí cámara lenta, perfecto le damos unos cuantos golpes uoh, cómo le baja la vida, eh cómo le baja la vida vale, voy a salir un poquito corriendo y fijaos que ya he perdido uy, perdonad que ya he perdido el bonus de nuevo esto no me gusta nada, eh esto de ir perdiendo el bonus todo el rato no me gusta nada vale, no consigo ahí cámara lenta no pasa nada, tampoco soy el experto de los centaleones vale, se viene con fuego ahí está, vamos a ver si nos podemos acercar nos acercamos no, no nos acercamos nos debilita bueno, qué se le va a hacer y ahora cámara lenta ahí estamos y lo rematamos gente así como no un tridente de escamas bastante interesante quita muchísima vida pero fijaos que ya había perdido el bonus otra vez tenéis que estar utilizándolo con sidón o continuamente echando frutos acuosos en los pies así que bueno este tridente de escamas la verdad que es un arma muy muy poderosa cuando estamos mojados pero no me convence del todo gente así que bueno dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios muchísimas gracias por todo el apoyo como siempre espero que dejéis un pedazo de like suscribiros y activar la campanita para no perderos nada más del canal y no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!